se puede decir que es el robo del año ingresaron por este edificio en construcción ubicado en calle Urquiza hicieron un boquete en la pared con una amoladora el boquete los llevó hacia el otro lugar hacia otra pared y desde allí lograron ingresar hasta esta casa de cambio ubicada sobre calle Urquiza frente al banco de entre ríos en la zona céntrica de la ciudad los ladrones tuvieron el tiempo suficiente y necesario para llevarse una cifra millonaria de dinero ocurrió mientras la ciudad estaba participando del acto eleccionario los boqueteros profesionales salieron directamente a una caja de seguridad existente en el local de la casa de cambios ubicada sobre calle Urquiza hay una cámara que registra todo la policía investiga el tema se habla de que el monto de dinero sustraído entre divisa extranjera y pesos superaría los 10 millones de pesos argentinos y y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.